CRÓNICAS DEL ENCIERRO 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 CON SUS HIJOS QUÉ HAN DECIDIDO SER PROFESORES CONVERTIRSE EN MAESTROS DENTRO DE LA NORMAL DE YOTZINAPA SON FAMILIAS MUY HUMILDES QUE TUVIERON QUE DEJAR EL CAMPO DONDE LABORABAN SUS OTROS TRABAJOS TUVIERON QUE DEJARLOS PARA SALIR DE UN DÍA A OTRO A EXIGIR JUSTICIA POR SUS HIJOS PARA SABER EL PAREDERO DE ELLOS QUE PUES A CASI SEIS AÑOS PUES NO HAN OBTENIDO ESTA JUSTICIA EL PASO DE LA TORTUGA ESTÁ DIRIGIDO POR ENRIQUE GARCÍA MESA Y ESTÁ CO-PRODUCIDO POR GUILLERMO DEL TORO Y DA MUESTRA COMO LAS MADRES BUENO TUVIERON QUE SALIR A GRITAR A LAS CALLES NO SOLAMENTE DE MÉXICO SI NO HASTA DE OTROS PAÍSES EN EL MUNDO EL TERCER DOCUMENTAL QUE LES QUIERO RECOMENDAR ES AYOTZINAPA 43 UNA NOCHE SIN AMANECER ESTE DOCUMENTAL ES DE RAFAEL RANGEL Y SE CENTRA MÁS EN EN LA VIDA EN LOS SALONES DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA PARA MOSTRAR ASÍ PUES LA MANERA EN QUE SE VA FORMANDO A ESTOS ALUMNOS LA MANERA EN QUE SE PIENSA EN ESTAS EN ESTAS NORMAL Y LAS CONDICIONES DE VIDA QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES LA POBREZA ES EL FACTOR COMÚN QUE TIENE ESTA NORMAL JUNTO CON LAS COMUNIDADES EN LAS QUE CRECIERON ESTOS ALUMNOS ESTA PRODUCCIÓN PUES SE PUEDE VER PARTE DE DE LAS PERTENENCIAS QUE TENÍAN LOS ALUMNOS COMO ERA UN DÍA DENTRO DE ESTA NORMAL ESE DOCUMENTAL USTED LO PUEDE VER TOTALMENTE DISPONIBLE EN YOUTUBE DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA RECUERDA SE LAMA AYOTZINAPA 43 UNA NOCHE SIN AMANECER OTRO DOCUMENTAL QUE TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE EN YOUTUBE ES AYOTZINAPA CRÓNICA DE UN CRIMEN DE ESTADO Y ESTE ESTÁ BAJO LA DIRECCIÓN DE JAVIER ROBLES Y ES UN DOCUMENTAL QUE RELATA LA HISTORIA DE LAS NORMALES RURALES EN MÉXICO NO SOLAMENTE SE CENTRA EN LA DE EN LA ISIDRO BURGOS EVIDENTEMENTE SI ES DE LA QUE MÁS HABLA PERO HABLA DE COMO ESTAS NORMALES PUES VAN FORMANDO A SUS ALUMNOS CON UN PENSAMIENTO CRÍTICO Y PUES TAMBIÉN SE ENCENTRA EN EL CRITO DE JUSTICIA DE UNA SOCIEDAD CANSADA DE LA IMPUNIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EL DOCUMENTAL ADEMÁS EXHIBE PUES LA FALTA DE GARANTIAS A LOS DERECHOS DE LOS MEXICANOS POR PARTE DEL ESTADO Y LA RELACIÓN QUE TUVO LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN ESTE CASO SI UDED QUIERE VER ESTE DOCUMENTAL AYOTZINAPA CRÓNICA DE UNA NOCHE DE ESTADO ESTÁ DISPONIBLE EN LA PAGINA DE INTERNET ARCOIRIS TV EL LINK EXACTO PORQUE ESTÁ MUY LARGO LO PUEDE VER EN LA NOTA QUE EN UN MOMENTITO LES VAMOS A COMPARTIR A TRAVÉS DE YOUTUBE PARA QUE PUEDEN ENTRAR DIRECTAMENTE A ESTA PAGINA Y VER ESTE DOCUMENTAL QUE ESTÁ DISPONIBLE DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA OTRO DOCUMENTAL QUE TAMBIÉN VALE LA PENA REVISAR ES AYOTZINAPA LA OTRA HISTORIA ESTE FUE REALIZADO POR ESTUDIANTES DE LA IBERO Y BUENO HABLA DE LA DISCIPLINA CON LA QUE CON LA QUE SE VA FORMANDO A LOS ESTUDIANTES DE LA NORMAL ISIDRO BURGOS CON LA QUE OPERA SEGUN LA VOZ DE LOS MISMOS ALUMNOS DE LAS NUVAS GENERACIONES Y TAMBIÉN DE LOS AGREZADOS QUE PLATICAN COMO FUE QUE ESTA ESCUELA LES AYUDÓ A PODER SER PROFESORES PODER SER MAESTROS Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO QUE ELLOS A SU VEZ VAN DANDO A SUS ALUMNOS YA COMO EGRESADOS OTRO DOCUMENTAL ES MIRAR A MORIR EL EJÉRCITO EN LA NOCHE DE IGUALA ESTE DOCUMENTAL ESTÁ DISPONIBLE EN YOUTUBE DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA Y ES EL ÚLTIMO DEL CUAL LES VOY A HABLAR Y BUENO HABLA DE ESTA VERDAD QUE NOS QUISIERON VENDER DONDE DECÍA QUE NO HUBO INJERENCIA DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL CASO ESTA DOCUMENTAL DEL PERIODISTA TEMORIS GRECO BUENO VA MOSTRANDO CON HECHOS CON TESTIMONIOS DE MUCHAS PERSONAS QUE SI EFECTIVAMENTE EL ESTADO LA FUERZA MILITAR ESTUVO INVOLUCRADA EN LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA Y PUES TODA LA RED DE LAS AUTORIDADES QUE ESTUVIERON TAMBIÉN DENTRO DE ESTE CASO QUE ATENTARON CONTRA LA VIDA DE ESTOS ESTUDIANTES LA NOCHE DE IGUALA Y POSTERIORMENTE TAMBIÉN EN LAS INVESTIGACIONES QUE SE FUERON HACIENDO Y QUE PUES MOVIERON TODO EL CASO QUE LO CONTAMINARON Y QUE FUERON PUES DIFICULTANDO QUE SE LLEGARA A UNA VERDAD QUE SE FUERA QUE LLEGARA A LA HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS DE ESTE CASO COMO LE DECÍA ESTE DOCUMENTAL DE TEMORIS GRECO TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE TOTALMENTE EN YOUTUBE AHÍ TIENE ESTOS SEIS DOCUMENTALES OTRO DE ELLOS ESTÁN DE FORMA TOTALMENTE LIBRE EN INTERNET Y DOS MÁS ESTÁN EN NETFLIX SI UDED CUENTA CON ESTE SERVICIO BUENO VALE LA PENA REVISARLOS DE VERDAD YO YO SE LOS RECOMIENDO CADA UNO DE ELLOS SI UDED PUEDE DARLES UN ESPACIO PARA PODER VERLOS VALE VALE MUCHO LA PENA PORQUE VAMOS CONOCIENDO MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS QUE NOS OFRECEN LOS PERIÓDICOS QUE VEMOS EN LOS NOTICIEROS Y NOS DAN UN LADO MÁS HUMANO Y MÁS SEVERO DE LA INFORMACIÓN SON CASOS QUE NOS VAN ACERCANDO PERDÓN SON RELATOS QUE NOS VAN ACERCANDO PUES A LAS FAMILIAS A LA LUCHA DE ESAS FAMILIAS QUE SON CASI SEIS AÑOS ENTONCES LE CUENTO QUE ESTA NOTA LA HICIMOS HACE CASI UN AÑO CUANDO SE CONMEMORABAN LASTIMOSAMENTE LOS CINCO AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE ESTOS ESTUDIANTES PUES PARA RECABAR TODA LA INFORMACIÓN QUE SE HA HECHO YO LO INVITO A QUE LOS REVISE A QUE TAMBIÉN LE DÉ UNA REVISADA A ESTA NOTA PARA QUE PUEDA ANIMARSE AL VER ALGUNO DE ESTOS TRABAJOS Y LO INVITO TAMBIÉN A QUE NOS ESCRIBA QUE NOS DIGA QUÉ TEMA QUIERE QUE ABORDEMOS IGUAL PODEMOS BUSCAR A VER QUE HAY SOBRE PELÍCULAS DE FICCIÓN DOCUMENTALES SOBRE ALGÚN TEMA EN ESPECÍFICO PARA PODER PUES RECOMENDARLES MUCHAS 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 PELÍCULAS Y DOCUMENTALES QUE SEAN SOBRE EL TEMA RECUERDA YO SOY BIAN QUE ESTA MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ACOMPAÑARME DESPUÉS DE CAFÉ Y NOTICIAS CON ALEJANDRO PAES VARELA NOS VEMOS HASTA EL PRÓXIMO MARTES QUE TENGA UN EXCELENTE DÍA